¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis de la información deportiva. Vamos a lo más importante del día 5 de septiembre del 2022. El mexicano Irwin El Chucky Lozano, jugador del Nápoles, está en duda para el partido de este miércoles ante el Liverpool cuando se pone en marcha una edición más de la Champions League. Esto tras el cabezazo que sufrió el fin de semana ante la escuadra de Lazio. Se espera que el mexicano ya pueda estar activo para el fin de semana en la Serie A. Hablando de la Champions League, arranca este martes. Real Madrid es el campeón defensor. Iniciará enfrentando al equipo Celtic de Escocia. Paris Saint-Germain también es de los favoritos. Buen encuentro ante la Juventus, el Manchester City ante el Sevilla. Hay que destacar también a Barcelona y el Bayern Múnich como equipos que pueden levantar la orejona. Las Águilas de la América son el mejor equipo. Hace un mes estaban prácticamente eliminados. Penúltimo lugar en la tabla. Hoy amanecen como líderes. 25 puntos. 7 victorias consecutivas. 26 anotaciones. Para hacer la mejor ofensiva. Además de Henry Martín, el líder de goleo individual. En el básquetbol, México cayó ante Venezuela. 80 puntos a 74. En la America's Cup, torneo continental. Cortándose una racha de tres victorias consecutivas. En este evento, más uno de la eliminatoria ante los Estados Unidos. Por último, en el torneo de Estados Unidos en el US Open, el ruso Andrei Rublet avanzó a los cuartos de final al eliminar a Cameron Norrie de la Gran Bretaña. También Iga Swaitek de Polonia. Su fronten y major de Alemania, sin embargo, también se encuentra en la etapa de cuartos de final. Y hasta aquí la información deportiva. Soy Iván Rivera Agustos. Muchas gracias y hasta la próxima.